El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de disfrutar con otra de las grandes actuaciones de este San Mateo 99. En la plaza de la Catedral, a las 9 y media en punto de la noche, estaban ellos, Camela, pero unos minutos antes estuvieron charlando con nosotros. Bueno, pues también tenemos, aparte de cariño, que siempre llevamos a todos sitios, y siempre nos reciben con cariño, ¿no?, donde vamos. Pues es un espectáculo, yo creo, entretenido, ¿no?, porque interpretamos más o menos a los personajes, lo que les suele pasar, y divertido a la vez, también. Este concierto coincide con la publicación de su quinto y nuevo disco, No puedo estar sin él, y como protagonistas, como siempre, el amor y el desamor. No sé, porque hablar del amor es lo más bonito, ¿no?, yo creo que el amor siempre está presente en cada persona, sin nuestro fan, sin nuestro público. Claro, yo creo que lo más fundamental, ¿no?, yo creo que ellos son las flores del jardín, si no hay flores, pues no, no queda bonito, entonces, sin amor, no se puede estar sin amor, no solo nosotros, sino el mundo entero. En el concierto hicieron un repaso por sus cuatro discos anteriores. Son uno de los grupos, sin duda alguna, con mayor número de club de fans en todo el país. Por tener club de fans, no solo aquí, sino en todas partes, ¿no?, pues para nosotros es un orgullo, ¿no?, el tener ahí a gente que está encargada siempre de que, toda esta gente, ¿no?, que siempre están ahí en primera fila, ¿no?, y que te están dando su apoyo, te están dando su cariño, ¿no?, entonces para nosotros es una cosa que, bueno, el creer que tenemos club de fans por España es una cosa que te orgullece, ¿no?, y te da mucha fuerza, mucho, mucho cariño.